Tan oscuro, tan profundo, un paisaje tan abrupto Llevan años contemplando como todo su entorno no les ve Cuando el día caminó, cuando el día los llevó Nacidas soberinas, secados por mentiras Era estilo y los corpos, la verdad los encontró Buscadores de la vida, los hijos de los días En sus ojos sin potencia, en su rostro indiferencia Hoy le gritan a la vida como hijos de los días Cuando el día caminó, cuando el día caminó Cuando el día los llevó Nacidos soberinas, secados por mentiras Era estilo y los corpos, la verdad los encontró Buscadores de la vida, los hijos de los días Cuando el día caminó La luz despertó La verdad los encontró Buscadores de la vida, los hijos de los días Buscadores de la vida, los hijos de los días Desde la vida, los hijos de los niños Gracias.